Bien, en este video tutorial vamos a mostrar los pasos necesarios para configurar una unidad de red que bien podemos realizar desde el lugar de trabajo o fuera del lugar de trabajo. Si es el caso de que nos encontramos, por ejemplo, en casa y queremos configurar una unidad de red para un acceso más cómodo al servidor, vamos a realizar los pasos siguientes. Lo primero es conectar con el servidor del centro de trabajo. Para ello tenemos este icono de acceso, botón derecho y decimos que conecte. Bien, nos aparece la pantalla, le decimos conectar. Está haciendo las comprobaciones necesarias y al cabo de breves segundos ya tendríamos conectado nuestro ordenador desde casa con el servidor. Es como si hubiésemos enchufado un cable de nuestro ordenador al servidor. Bien, a partir de aquí es como si estuviésemos en el lugar de trabajo. ¿Cuándo serían los pasos a realizar? Bien, en mi PC, que aquí tengo un acceso directo en el escritorio o bien desde inicio en mi PC, tecleamos el botón derecho y seleccionamos conectar a unidad de red. Pinchamos. Bien, nos aparece la unidad Z, la dejamos por defecto la que nos aparezca, y en carpeta tecleamos, arra barra, la dirección IP del servidor, 10.136219.191, barra, la carpeta a la que queremos acceder, procesorado, y finalizar. Ya tenemos creada la unidad de red, y automáticamente nos abre todas las carpetas que tenemos accesibles en el servidor. Vamos a cerrar esto. Ya que a partir de ahora, en nuestro ordenador vamos a tener lo siguiente. Si vamos a mi PC, nos va a mostrar las particiones que tenemos en el disco duro, y además nos va a mostrar la unidad de red que hemos creado. Aquí tenemos la unidad de red que nos ha creado, Z. En este caso yo la he llamado así, bandalón. Si tecleamos aquí dos veces, pues tendríamos acceso a las carpetas del servidor. Así de sencillo. Cuando terminemos de este caso, pues lo único que tenemos que hacer es arragar la conexión, desconectar nuestra conexión. Bien. Bueno, pues esto es todo. Suerte. Bueno, pues esto... ups. Bueno, pues esto ese es todo.